Estaba pensando qué hacer o qué decirles sobre este libro, Bebidas Saludables, que van a Colportar este verano, porque no es un libro sencillo o fácil, tiene muchas aristas, si lo vemos de la parte de la medicina, porque mucha gente se va a quejar de que si toma jugos de frutas va a engordar, otros van a decir tomar jugos me van a subir los triglicéridos, otros van a decir tomar jugos va a provocar mi obesidad y muchos médicos, sobre todo los gastros, prohíben el consumo de frutas en muchos pacientes, porque el síndrome de colon irritable, lo que es la colitis, la inflamación del colon, tiene mucho que ver con el consumo de frutas y de verduras y lo prohíben, es decir no consuman eso y entonces cómo vender un libro así, si mucha gente le tiene miedo a las verduras porque lo inflaman. Mucha gente cuando come fruta la inflama, entonces cómo hacerle, es un reto a este libro que ustedes ahora van a vender. Entonces pensando en eso, pensando un poquito y buscando qué hacer, me encontré con que nuestro aparato digestivo es muy interesante, el por qué los jugos hacen daño en algunas personas, el por qué los jugos inflaman a algunas personas y tiene que ver con lo que es lo que llaman la microbiótica intestinal. Esta microbiótica intestinal inicia desde que estamos bebés, no tenemos bacterias, las mamás proporcionan por líquido amiótico y por el parto algunas bacterias y la leche materna y entonces se va poblando nuestro intestino. Quizás no alcanzan a ver la gráfica ahí hasta el fondo, pero la parte más como rosa son los famosos firmicutes, que son los culpables o los responsables de que se inflamen si ustedes consumen muchas verduras y muchas frutas, sobre todo en un jugo, hay gente que cuando toma un jugo de fruta se inflama, se distiende y el culpable son los firmicutes y a través de la edad estos se van poblando en tu intestino y vamos a ver por qué, por qué lo hacemos, tiene que ver mucho el tipo de alimentación, la edad, medio ambiente, la genética y hábitos de alimentación, entonces adquirir bacterias correctas o vacilos correctos tiene que ver mucho con el parto, por eso es muy diferente en hacer de cesárea que de parto, si ustedes nacieron de cesárea no adquirieron esas bacterias correctas y si nacieron por parto si las adquirieron, es la importancia también del modo que nacieron y la lactancia materna, entonces todo el cuerpo está lleno de bacterias, todo el cuerpo desde la boca y todas las partes, todos los orificios naturales y la piel, se dice que está más limpio la suela de un zapato que tu propia boca, por eso besar te dan cuidado, hicieron algún estudio muy interesante, a unos animalitos pusieron dos grupos, los ratones y les dieron a consumir algunas emulsiones, sustancias que se aplican en alimentos para darles volumen y entonces esas dos que imitaban las emulsiones, que imitaban lo que consumen un ser humano normal, observaron que alteraban la flora bacteriana natural, o sea se altera consumiendo alimentos que tengan emulsificantes o emulsiones que llaman, y esto genera lo que llamamos nosotros en medicina la disbiosis, la disbiosis es la alteración de tu flora bacteriana natural, que va a ir por el estilo de vida, va a ir por la exposición a microorganismos en los hospitales y por la mala práctica médica que va con la higiene y el uso y abuso de antibióticos. Esta disbiosis se condiciona o se origina por el alto consumo de alimentos procesados, que está prácticamente en toda la industria. Muchas personas que consumen una dieta clásica de la tienda de la esquina en la mañana corriendo un café y un pan, o un hot dog o una torta o X producto que por ahí ustedes pueden ver, el problema no tanto ahí es el exceso de grasa en el producto o el exceso de azúcares en el producto, sino químicos que están aquí en estos productos que van a alterar la microflora intestinal. Y esto es lo que va a generar entonces una alteración en tu sistema de defensa, en tu sistema de inmunidad que se llama, como pueden ver ahí en la gráfica. Entonces, una dieta alta en grasas va a alterar la microflora, una dieta prácticamente sin alimentos de origen animal y sin alimentos por procesar, va a eliminar una bacteria muy clásica que en medicina vemos mucho en las infecciones en todo el mundo, sobre todo las mujeres clásicamente tienen problemas de la E. coli en la orina y viven infectadas en la orina y es muy resistente, porque la E. coli es una bacteria que no es correcta, pero que aumenta por esta alteración en la flora intestinal de las personas, por una mala alimentación, es lo que nosotros llamamos medicina disbiosis. Entonces, esta disbiosis, aquí no estamos hablando de que si comiste mucha grasa o mucha carne, la alteración de tu flora a la bacteria intestinal va a provocar una lista de enfermedades muy conocidas para ustedes, como la diabetes, el hígado graso, algo muy interesante que ahora se publica mucho es con el autismo, el autismo se lo se habla mucho con la microbiota intestinal, en este trabajo que se publicó sobre la obesidad y los niños y la microbiótica, se ha encontrado más que una… claro, obviamente el problema de la alimentación, tenemos ya una carga genética, tenemos el uso frecuente de antibióticos, tenemos una disbiosis, una alteración en nuestras bacterias intestinales, tenemos la falta de actividad física, la falta de ejercicio, una dieta alta en grasas de origen animal, no tenemos una sobre utilización de productos químicos en la industria de alimentos alterados, azúcar igual y volumen grande de comida, esto nos va a provocar todo un desbalance en el gasto de energía metido basal y toda una serie de problemas médicos reales. Entonces, ¿qué hacer con este fenómeno? Esta es otra gráfica, niños obesos con alteraciones en la flora intestinal, niños sanos con buena flora intestinal, asociados a menor peso, menor triglicéridos y estos niños tenían problemas con el peso, con triglicéridos por una alteración y la producción de una sustancia muy curiosa que se llama ácido butírico. Entonces, el problema no son las verduras, ¿el problema cuál es? Las bacterias del intestino. O sea, personas que se quejan de que tienen problemas de distensión abdominal, de gases, no es por las verduras, es por una alteración en la microflora. ¿Y por qué se altera esta microflora? Pues tú pregúntale a un niño o a la mamá cuántas veces en un año toma antibióticos y cuánta gente toma… Por eso en México se prohibió el uso de qué, de antibióticos de venta libre, porque hay un gran problema en México, resistencia a los antibióticos y pues tú ya no puedes comprar antibióticos a menos que un médico te los qué, recete. Pero el problema, ¿dónde está los antibióticos ahora? Con los animales. ¿Para qué se usa los antibióticos en los animales? Idealmente era para que no se enfermaran, o inicialmente, pero descubrieron que si tú le das a los animales antibióticos, ¿qué le pasa al animal? Crece más, engorda. ¿Por qué engorda? Porque le alteramos la flora intestinal y lo hacemos obeso. ¿Qué le pasó al canelo? ¿Saben? ¿Se acuerdan? ¿Por qué no va a pelear? Por el clebuterol, pero se expone que está prohibido. ¿Verdad? En teoría está prohibido, pero pregúntale a los ganaderos y te van a decir que bueno, está prohibido, pero lo usamos. Por eso ellos usan los antibióticos. Ahora, tú consumes el huevo, la leche, la carne, el queso y sobre todo el centro de la carne, ¿cómo está aquí? Crudo, roja. Y entonces, tú vas a alterar toda la microbiota intestinal de tu cuerpo. Y entonces, sí es cierto que las grasas dañan, que el azúcar exceso daña, pero el problema está en el aparato, ¿qué? Digestivo. ¿Cómo arreglarlo entonces? Entonces, ¿cómo arreglarlo? Y una de las maneras de arreglarlo, muy sencillas, porque tú tienes una microbiota intestinal sana, tienes sano tus pulmones, sano tu sistema inmune, sano tu intestino, lo tienes enfermo y tienes alergias. Es que me hace daño el durazno, es que me hace daño la piña, es que a mí me hace daño esto. Y dejas de comer muchas frutas y muchas verduras porque todos te hacen daño. Pero el problema no es la fruta ni la verdura, el problema, ¿cuál es? Las bacterias que están aquí en tu intestino. ¿Verdad? Ese es el problema. Entonces, tenemos que trabajar en eso para poder… Y entonces, ¿la solución cuál sería? Pues los jugos. Es curioso. La solución para alergias, la solución para obesidad, la solución para bajar triglicéridos serían los jugos. Al revés de lo que te van a decir mucho, te van a decir, no, 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 los jugos hacen daño. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo trabajar con ellos? Es explicándoles, mira, unos ratones que los crecieron sin microbios, o sea, es un experimento que se hizo, no tenían que… no pueden fabricar un sistema inmune correcto y son susceptibles, entonces, a infecciones, a inflamación del intestino, del colon, la famosa colitis. Pero es un experimento que no se puede hacer en los humanos, pero tiene mucho que ver con lo que estamos viendo. Entonces, algunas cosas que se crean seguras, aditivos… Escucha, es que los aditivos causan cáncer. No, espérate. Los aditivos, lo que van a provocar es una alteración de la microbiótica intestinal. Y si alteras tus bacterias intestinales, entonces viene toda una cascada de inflamación y de daño, y por eso viene cáncer. No porque el químico… ¿Por qué es el pleito? Es que el químico lo probamos y no genera cáncer. Es decir, el químico directo no genera cáncer, pero el químico altera la microbiótica intestinal. Tenemos un embarazo correcto, una mamá saludable, que consume muchas frutas y verduras, tiene una microbiótica saludable, que la pasa al bebé. Le da lactancia materna, que también le va a poblar al bebé, y ese bebé va a tener ese niño una buena flora intestinal saludable, un niño sano. Pero ese niño, empezamos a darle antibióticos, ese niño nació por cesárea, ese niño no lactó, son niños que tú vas a ver que están llenos de mocos, distendidos, no crecen, desnutridos, muy enfermos y llenos de antibióticos y muy enfermitos. Y el problema, mientras más antibióticos les den, más se enferman y no se curan. Y tú los ves, y eso yo los veo mucho en la consulta, cabía una niña de aquí, de la comunidad, con las anginas grandísimas, y su mamá dice, es que cada 15 días le doy antibiótico, le quitamos todo eso, a los 15 de regreso y le dice, ya no ronca la niña. ¿Pero por qué no ronca? Porque tomo, ¿qué? Jugos. Y te vamos a ver, ¿cómo? Una cosa interesante con tu cerebro. Fíjense. El estado emocional correcto, los bacterias intestinales normales. Una persona que es muy nerviosa, muy alterada, muy inquieta, muy nerv... muy... con poca tolerancia a la frustración, ¿por qué tiene qué? Una disbiosis, alteración en su fórmula intestinal. ¿Se acuerdan de San Pablo que decía de los cretenses? ¿Qué eran qué? Eran como bestias. ¿Por qué? Porque sus vientres estaban, ¿qué? Dañados, vientres perezosos. Vientres perezosos dicen malas bestias. Intestinos lentos, intestinos dañados, alteraciones si estaban nerviosos. Entonces, resumiendo un poquito esto que estamos viendo. Un embarazo con estrés, alteramos la fluida bacteria intestinal de la mamá y del bebé. Un embarazo sin estrés, se activan las bacterias saludables de tu intestino. Un parto vaginal, se activan los lactobacilos, todas las bacterias saludables. Una cesárea, se activan bacterias dañinas. Separan al bebé de la mamá, activas bacterias dañinas. Le das leche artificial, bacterias dañinas. Toda esa historia, por eso ves a bebés muy enfermitos, desde los primeros meses. En cambio, una dieta orgánica, quitas bacterias malas, se hospitaliza al niño, le dan antibióticos, le das lactancia, tiene hermanos, los hermanos le van a dar al bebé bacterias saludables. Por eso es bueno tener, ¿qué? Diez hijos, ¿verdad? Se han hecho estudios, cuando hay familias grandes, los niños son más sanos. Familias pequeñas, niños más enfermos. Todo tiene que ver, interesantemente. Bien, entonces, ¿por qué soy gordito? ¿Como mucho? Está bien, comes mucho, pero tienes una alteración en tu flora intestinal. ¿Ok? Porque el intestino es muy interesante, es un órgano muy complejo que se le daba poca atención y este es el intestino, esta es la luz del intestino, este es el colon famoso, esta es la famosa microbiótica, las bacterias saludables que van a alterar o van a regular el pH intestinal, van a inhibir que se peguen bacterias malas, va a aumentar las inmunoglobulinas, va a dar una secreción de sustancias que van a eliminar bacterias dañinas y van a generar un moco protector a todo lo que es el epitelio, ¿verdad? de tu intestino. Es la importancia de tener bacterias saludables en tu intestino. Esto, cuando hicieron un estudio en niños, en niños, y se descubrieron que esos niños tenían un cambio de cero a tres años de edad, cuando tienen un cambio en su flora intestinal, ¿qué les pasó? Diabetes. Diabetes. La diabetes es una enfermedad que tiene mucho que ver con la flora intestinal. En esos trabajos, que quizás no alcanzan a leer ustedes mucho, se vieron la reducción de bacterias correctas, los firmicutes, ¿se acuerdan que les decían firmicutes? Los firmicutes son las bacterias malas del intestino que ahora se están estudiando y que generan diabetes. Y ya no tanto por otras cosas. Entonces, quizás no alcanzan a ver esto, vamos a ir viendo de la disbiosis. Entonces, un ambiente moderno, ¿verdad? Con todo lo que ya platicamos, va a romper esta mucosa, va a romper esta protección, esta barrera y van a entrar entonces sustancias, tanto bacterias como proteínas sin digerir hacia la luz intestinal y generan toda una cascada de reacción inmunitaria que va a provocar que la insulina no funcione. Factor en el riesgo de su tumoral. Hay muchas cosas aquí interesantes y esto hace su mecanismo de la diabetes simplemente por alteración del intestino, provocar el hígado graso, provocar la obesidad y provocar trastornos cognitivos o de la memoria o falta de atención. ¿verdad? Entonces, a ustedes no les pasa esto porque comen muy bien, comen muy sano. Entonces, viene entonces la solución que serían los famosos prebióticos. Si tengo bacterias malas en mi intestino, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues, dice muchos, pues toma antibióticos o toma probióticos o lo que están haciendo ahorita y se van a espantar, trasplante de materia fecal. ¿Se han escuchado eso? Trasplante de materia fecal. Yo tengo una paciente de Monterrey que le trasplantaron materia fecal. ¿Por qué? Porque no tiene buenas bacterias, unas diarreas terribles que ella tuvo. Empezó a tener muchas enfermedades y entonces le trasplantaron materia fecal. Eso es algo muy, se escucha muy raro, ¿verdad? Te la dan en cápsulas y te las tomas. Materia fecal. ¿Mejor tomar qué? Jugos. Más saludable. Claro, materia fecal, imagínate. Entonces, ¿qué hay que hacer mejor en lugar de esas cosas raras? Los prebióticos. Usar prebióticos. Entonces, vamos a ver un poquito eso. Los probióticos, ¿qué son los probióticos? Pues son microorganismos, ¿verdad? Que están en tu intestino y que te van a dar la salud para tu digestivo. Entonces, hay marcas y venden muchos probióticos. Yo les diría una cosa, un tip muy sencillo a ustedes a ustedes que van a andar en esto. Le dices, ok, aquí tenemos una lista de bebidas saludables para evitar que te dañen tu intestino. Un tip, no combines frutas con verduras. Personas que tienen problemas de qué? de mala fermentación y consume media hora antes del jugo un probiótico. Hay muchas marcas. Un probiótico. Te consumes un probiótico media hora antes por seis semanas. Los probióticos, prueba los jugos y vas a ver que no te vas a distender. No te va a hacer daño el jugo porque se van a quejar mucho con ustedes. Sí, igual con los alimentos, o sea, igual con los alimentos. Ok, ahora, probióticos, hay trabajos publicados ya, trabajos de usar probióticos seis a doce semanas y controlar la microflora intestinal, trabajar con la obesidad, bajan de peso. ¿Por qué? Porque les decía van a arreglar prácticamente la mucosa, no producen moco, van a producir el limitar las bacterias malas y van a modular entonces el proceso de inflamación. Eso hacen los probióticos. Y entonces tenemos ahora los prebióticos, es probióticos, prebióticos, posbióticos, simbióticos, todas esas palabras raras tienen que ver con el intestino. Los probióticos son los microorganismos, las bacterias. Los prebióticos son los alimentos para tus bacterias, los simbióticos es el trabajo de ambos y los posbióticos el resultado del trabajo de ambos. Los prebióticos son qué, los jugos. Los probióticos son las bacterias sanas de tu intestino. Una simbiosis es agarrar, entonces, hacer un trabajo en conjunto entre probióticos, que son las bacterias saludables, con los jugos y entonces produce los posbióticos que son medicina o son cosas que ustedes están publicando mucho en la resolución de muchas enfermedades intestinales. Entonces, los prebióticos y obesidad y hay trabajos ya publicados sobre el resultado de cómo trabajan con todo el proceso inflamatorio. Aquí hay tres prebióticos muy sencillos que ustedes han conocido, el nopal, son los más estudiados, la avena y la inulina. Son de los más estudiados, ahorita les voy a decir por qué. Inulina, ahorita les voy a explicar qué es la inulina. Nopal, avena, inulina, son los más estudiados, pero todos los vegetales, miren, les van a decir, si se encuentran por un médico o una nutrióloga, es que las fibras de la fruta, de la verdura no se digieren, sí, no se digieren, pero Dios puso en nuestro intestino unas bacterias naturales que te las pasó tu mamá para que puedas digerir esas fibras y producir medicina. O sea, es algo muy interesante. Mira, tú comes fibra, tus bacterias correctas la procesan, generas entonces sustancias que son postbióticas que se llaman butiratos, propionatos, acetatos y estas sustancias van a reparar prácticamente todo su sistema, tu sistema de inmunidad, tu inflamación, tu cerebro, tu corazón, todo tu cuerpo lo van a reparar consumiendo fibras. Entonces, tenemos una dieta con una simbiosis por la microbiótica, por los probióticos y tenemos y tenemos una dieta obviamente con la disbiosis por toda la alteración de los alimentos procesados y más que la grasa, más que la proteína animal, las sustancias químicas, o sea, te hace más daño. Tú dices, es que voy al McDonald's y no como la hamburguesa pero pigo unas papas, pues es peor que la propia hamburguesa, ¿por qué? por todos los químicos que contiene la papa en su proceso para que no se eche a perder, todos los emulsificantes que llaman. Te hace más daño unas galletas marías que una chuleta de puerco. ¿Por qué? Por los químicos que contiene. ¿Verdad? Y ustedes dicen, no, es que escándalo, pues sí, que ese es un escándalo y ustedes dicen, es que yo no como puerco, yo no fumo, pero comes galletas marías que es igual o peor. ¿Y eso por qué? Ya se despertaron entonces, las de para la casa nada más. Fíjense, este estudio muy interesante, este estudio que hicieron, se comprobó que las bacterias de tu intestino tienen una relación directa con tu cerebro porque van a controlar la inflamación de tu cerebro, sobre todo los astrocitos que generan degeneración y provocan enfermedades como la esclerosis. Una enfermedad que no se conoce mucho su origen o que no se conocía la causa que el cerebro se va deshaciendo literalmente y te dejan paralizado y te mueren. Lo que le pasó a este científico que acaba de morir. ¿Sí se acuerdan de él? Bueno, él le pasó esto, la esclerosis. ¿Pero por qué? Porque tenía un qué, una microflora intestinal alterada. Entonces, estos pacientes descubrieron que tenían dificultades de triptófano, que va a regular la actividad de los astrocitos y que la inflamación del intestino evita que se pueda absorber este triptófano. Tú comes pero no absorbes. Entonces, ¿dónde tenemos el triptófano? No, doctor, eso no porque me inflama. No, se quejan frijol, la lenteja, el garbanzo, la saba, la soya. No, 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 me hace mucho daño la soya. No, tienes malo tu intestino, hay que arreglarlo para que puedas tolerar entonces las leguminosas y tener un cerebro saludable, un cerebro sano, con mucho triptófano. Triptófano, recuerden, serotonina, serotonina, felicidad, triptófano en la oscuridad, melatonina, melatonina, reparaciones, ustedes ya lo han escuchado mucho, ¿verdad? Esta sustancia que es lo que fabrican tus bacterias dándoles fibras de verduras y de frutas y esto va a hacer que la célula del colon esté sana y puede entonces hacer una prevención del cáncer, lo propio se llama muerte celular, todas esas sustancias que se han estudiado van a evitar el hígado graso, el colesterol alto, hay que decir doctores que no me baja el colesterol y ya ni como nada, el problema es ahora fíjense, les dicen es que la vitamina B12, bueno, ¿dónde se fue la vitamina B12? se han acobalaminas, ácido pantoténico, piredoxina, ribofalina, biotina, todo el complejo B lo fabrican tus bacterias, ¿quién descubrió la defensa de vitamina B12? Fue unos mineros a Estados Unidos que se descubrió, mineros que eran ¿qué? ¿veganos? ¿verdad? Pues no, eran mineros normales, había un médico ahí que les daba mucho antibiótico, mató todas sus bacterias naturales y toda la defensa de B12, entonces por eso no es necesario que suplementarte ¿con qué? Con B12, o sea, eso no es algo correcto porque tenemos estos seros prebióticos, entonces los prebióticos ¿qué son? les decía, son productos derivados de las verduras y de las frutas, entonces todas las verduras y todas las frutas tienen ¿qué? prebióticos, todas, en Japón se dieron cuenta que la gente vivía más, empezaban a vivir más de lo que ellos deseaban, yo estaba escuchando con un paciente el otro día me platicaba que si tú estás en el Afore ahora pues ya no hay jubilación, ¿verdad? los nuevos ya ustedes no se van a jubilar, entonces a los 60 años, 65, te corren del trabajo, ya te liquidan y tienes tu Afore que te lo van a dar por 10 años y se supone que te tienes que morir a los 75 años, si no te mueres pues no hay dinero, porque te lo van a dar por 10 años nada más, entonces ¿qué va a pasar contigo 75 años que no tienes ya una aportación por tu trabajo? ustedes saben eso, ¿verdad? yo no sabía, me lo estoy con un paciente y dijo, ¿qué es? se dedica a eso, dijo, ah caray, si la gente nueva ahorita te está ahorrando en el Afore y son 10 años nada más que le van a dar, Japón empezó a tener problemas con la longevidad, gente vivía muchos años, pero era mucho gasto para mantenerlos saludables, ¿saben cuánto cuesta una diálisis mensual, una diálisis peritoneal? ¿cuánto invierte el gobierno en todo el equipo material, bolsas y guantes y eso? 60 mil pesos mensuales, imagínate, 60 mil pesos mensuales para estarte dializando y estar sobreviviendo es mucho dinero, ¿cuánto gasta un diabético mensual en una consulta? ¿ustedes sabían que el seguro popular nada más atiende a mujeres de cáncer y a hombres no? Porque si se muere el hombre no pasa nada, si le muere la mujer y los niños y la familia ¿qué va a pasar? Entonces que se muere el hombre, la mujer no, entonces le pagan a la mujer todo el trabajo, tú como mujer tienes cáncer de mamá, vas al San José a Muguerza, seguro popular y te lo pagan, tienes cáncer prosáctico, vas al seguro popular como hombre y que te mueras. Entonces, en Japón ese doctor empezó a ver que qué hacer entonces son los alimentos que van funcionales, empezó a demostrar que hay alimentos que dan salud y evitar los medicamentos y eso es lo que dice ahí, ahí lo tienen ustedes en su presentación que lo voy a dejar, adelante, adelante un poquito, vamos a adelantar, tenemos seis minutos. Entonces, el punto está en buscar productos que te den salud y no tomar medicamentos y entonces en Japón se desarrollan y ustedes por eso encuentras que te venden yogures, que tienen esto, que tienen lo otro y muchos alimentos, muchos productos que te dan nutrición y muchas bacterias raras, pero lo más interesante y lo más importante que ya no se adelantó, ya se bloqueó, pero bueno, el punto está que los fructanos, la inulina, los oligosacáridos, los polisacáridos, todos esos nombres raros son los que contienen las pectinas, son las frutas, las cáscaras, la estructura de las verduras que no se van a digerir si no tienes una flora bacteriana natural o correcta, al no digerirse gases. Entonces, cuando yo arreglo mi flora bacteriana intestinal correcta, por eso le decía, aquí sí van los probióticos con los prebióticos. Usar probióticos, una persona que toma mucho antibiótico, una persona que es diabética, una persona que es hipertensa, una persona gordita que siempre dice, estoy que me distiendo, como, me siento muy lleno, me lleno de gases, hay que darle probióticos y entonces le vas a decir, vamos a hacer una serie de jugos con inulina. La inulina, la fuente más alta de inulina es una raíz, la raíz se llama inulina y aquí en México se llama la jícama. La jícama, la jícama, la jícama que nadie quiere comer, es tan simple, es la en jugo, con chilito, con tajín. Entonces, mucha gente dice, es que yo no tengo ni dientes, es que yo me canso de masticar, bueno, entonces una manera de hacerlo es que en el libro vienen muchas, estaba yo repasándole muchas, muchas recetas, vienen muchas maneras de hacer combinaciones, pero lo que es verduras de tallo como las estas, como los apios, la manzana que contiene pectinas, lo que es la cáscara, por eso cuando tú vas a hacer un jugo, tiene que ser con qué, con cáscara, porque son las pectinas, las pectinas son las que desinflaman el intestino, verdad, el apio que contiene, polisacáridos que llaman, estas sustancias que contienen, las fibras que contiene el apio, van a alimentar las bacterias naturales de tu intestino y van a desinflamar, igual que contienen las naranjas que contienen, también pectinas, las naranjas que contienen, oligosacáridos que llaman, son azúcares que no son de grado, por eso crudas dan el beneficio y cocidas no, pues los jugos como son, crudos, o sea, la ventaja de un jugo es que tú comes la verdura cruda, cuando tú coces, rompe las moléculas y ya no es el mismo efecto, nunca hay que tomar entonces frutas con qué, las dos frutas que se asocian con verduras que tienen mucho, mucho historia, ya el doctor Gerson, un alemán que tuvo mucho éxito con la terapia Gerson, muy famosa, usaba la manzana o la zanahoria, la manzana o la zanahoria, yo uso mucho la piña, o sea, esas tres frutas se pueden combinar con qué, con verduras, lo que es piña y manzana y agregarle qué, hojas verdes, verdad, o zanahoria, crudo, pero todo es qué, crudo, pero vienen muchas, muchas fórmulas, entonces vamos a usar prebióticos que son las verduras, que son las frutas, vamos a arreglar todo el intestino, esa es la función de los jugos, los jugos tienen antioxidantes, tienen vitaminas, tienen minerales, sí, pero lo más importante de los jugos son los prebióticos, entonces lean prebióticos, estudien los prebióticos, si ustedes lean un poquito los prebióticos, tú vas a tener una base para decir, ok, mira, este jugo le va a ayudar a su flora intestinal y también le da vitaminas, la de minerales, le da esto, le da lo otro, pero lo más importante es arreglar la microbiótica y se van a acabar los gases, la distensión, la obesidad, los glicéridos, la diabetes, todo eso se puede corregir y no tenganle miedo a los que se den de la fruta ni de la verdura, de acuerdo, Dios los bendiga. ¡Gracias!